En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. En el año que empieza, se aumentará tu fe, como allá en 19, como allá en 19, del libro de Josué, como allá en 19, como allá en 19. Un feliz cumpleaños, el Señor te conceda. Y te guarde en su amor, hasta el día en que venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle. Te bendiga y te guarde. Dios te dé la paz, Dios te dé la paz, te bendiga y te guarde. Dios te bendiga. 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 La dicha y la paz Que no te parte La dicha y la paz Si estás cumpliendo Un año más de vida Te deseamos Que Dios te bendiga Que no te parte Su gracia y su guía Y que adelante Con Cristo lucida Que permanezcas Muy firme y muy fiel Que no desmayes Y tengas valor Y que tú